Autorita, mueve el capitán Miranda, y hasta el marco el partido. Regata para todos ustedes, Richard Pitoni. Primero mirandente, se dio muy buena ocasión. Aquino con la pelota, rebote, tío, gol. Gol. En carrosero, en carrosero, en carrosero. Van de aguardar, abre la suelta aquí en el polio deportivo del colegio San Roque. Encarnación se anota lentamente al repetaje para un lugar en las finales del Nacional de Fútbol de Salón. Luis Carlos Flora, el torero de la conquista por el primero. Encarnación uno. Capitán Miranda, cero. Saludos para el presidente del Nacional. La pelota en el medio, salió el artero oportunamente. Se arrojó con todo, el sextoncito que mete falta. El aceita, falta, el sextoncito. En carrosero, en carrosero, en carrosero, en carrosero. El nuevo marcador indica ahora, encarnación dos. Capitán Miranda, cero. De Miranda va saliendo Ramón Duarte. Acelera Duarte, se arroja para mucho caso. De atención, va, hortísima. ¡Gol! Encarnación, cero, cerro, 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 cerro. Señoras y señores, el nuevo marcador indica ahora, encarnación tres. Capitán Miranda, cero. ¡Adiós, para, no! Taller, chapérea y pintura, Dani, tu auto con los mejores profesionales. Avenida Japón, casi a Quilamán. Teléfono 20, 33, 93. ¡Gol! En carrosero, encarnación, cero, encarnación. Concepcionero, aparece el Concepcionero, Augusto Aquino, derechazo inapelable. Se acomodó, buscó el espacio, sacó, festeja, el público aplaude. Encarnación golea, encarnación gana el medio cupo. Ahora se viene Pastoreo o Coronel Oviedo. Pastoreo o Coronel Oviedo. Busca el descuento, Canúñez tiró. ¡Vamos! ¡Ahí está! Se controla el partido. Ahí va. Van los jugadores del carrosero. Don Núñez se toman. Ahí están. A Pablo Cáceres ingresan los suplentes. Van ingresando. Encarnación que trata de calmarlo. Ingresan a separar. Los persiguen a Núñez. Soñó los rocíes. Ahí está. Entraron todos. Procesa. Freddy Ariel Bogado. Entró Richard Esmique. A reclamar también ahí. Está. 28 minutos. Va ganando Internación. Se queda con el medio cupo. Títulos de cera. El presidente de la selección de Caminá. ¡Oh! ¡Oh, Internación Cero! Dejó su palo de bestia. Ahí le repitó. De surga. El quinto Internación Cero. Ciego. Ortizones. Interminación 5. Capitán mirándose. Radio Paraná. Nuevamente Diego Estiz. El goleador en Canaceno. Junto a Luis Carlos Flores. Por ahí se viene ya el... La Cáceres. Sexto gol. ¡Gol! En Canacero. En Canacero. En Canacero. Y llenó la canasta en el segundo. Un paso en la red. Pablo Cáceres. Con el sexto. Goleada. París en Canacena. En la ida y en la vuelta. Seis para Internación Cero. Pero Paracavita. Miren el que se produjo. Medial de Nacional. En este mismo escenario. El público no canto. No se cita. Y la que justamente realmente estamos aquí. Ya no estamos apurando. No estamos ganando. 6 a 0. Estamos ganando medio cupo para jugar un respetaje. Y ahora yo creo que le va a llevar ya José Villalbao. Un coche especial. El jugador con la camiseta número 20. José Villalbao. Final del partido. Encarnación se quedó con el medio cupo. Final de la historia. Y aquí del Incazúa. Final del partido. Ganó en carrosión. Golea. Azul y oro. Resultado final. Encarnación 6. Capitán Miranda 0.